Amados hermanos, les invito a que en esta ocasión vayamos a la primera lectura. Si uno tuviera que quejarse de algo de la liturgia en la Iglesia Católica, es que nos ofrece tantísima riqueza en la Palabra de Dios, pero tanta que a veces es difícil quedarse solo con un texto, porque hay tanto para escoger. El Evangelio de hoy es precioso para revelar cómo es el corazón humano y cómo es el corazón de Dios, pero en esta ocasión vayamos a la primera lectura y les voy a contar por qué creo que es bueno que hagamos eso. Ese texto de la primera lectura está tomado de un libro de la Biblia, por supuesto. En este caso se trata de la segunda carta del apóstol San Pedro. Ese libro, que en realidad consta solo de unas cuantas páginas, es una maravilla, es un tesoro, pero un tesoro demasiado poco conocido. Esa es la razón por la que yo deseo en esta oportunidad, invitarlos a que nos acerquemos a ese tesoro. Porque pienso que si uno como sacerdote nunca predica de esos textos, entonces siguen perpetuamente escondidos, ocultos, a la mirada de la mayor parte de nuestro pueblo católico tan amado. La segunda carta de Pedro pertenece a ese grupo de escritos del Nuevo Testamento que conocemos como las cartas católicas. En el Nuevo Testamento hay unas 14 cartas de San Pablo, pero también hay cartas de otros. Está la carta a los hebreos, está la carta de Santiago, hay tres cartas de San Juan, hay dos cartas de San Pedro, está también la carta de Judas, de Judas Tadeo. De modo que hay gran riqueza en la Biblia, y es bueno que nosotros nos acerquemos a estos tesoros. Lo que hemos escuchado son siete versículos, pero créanme que después de muchos años que Dios me ha regalado de vida sacerdotal, y de tantas ocasiones de predicar, es difícil encontrar un texto que de una manera tan bella y tan densa nos cuente qué es la vida cristiana. La vida cristiana entera desfila en esos siete versículos, y uno no puede sino admirar cómo el Espíritu Santo, guiando a estos autores sagrados, nos regaló esos textos tan maravillosos. Veamos en primer lugar a quién se dirige la carta. Dice Pedro, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como a nosotros. Es decir que Pedro está escribiendo en tono de familia, Pedro está escribiendo sobre el supuesto de que la fe que él tiene, es la misma fe que nosotros tenemos. Y esa fe es la que nos da un lenguaje común, y esa fe es la primera expresión del regalo de Dios para el creyente. Porque como hemos aprendido muchas veces, la fe es la puerta que nos da acceso a toda la casa de Dios. Así que Pedro se afirma en ese cimiento que es el cimiento de la fe, pero luego nos invita a no quedarnos en el cimiento, nos invita a crecer, crezca vuestra gracia y paz por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Entonces la vida cristiana parte de la fe, fe que es acogida del mensaje de salvación. Pero luego hay una tarea, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. En el capítulo segundo del Evangelio de Lucas, se describen los años de la llamada vida oculta de Cristo con estas palabras. Jesús crecía en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. La parte de crecer en edad no es tan difícil, esa llega sola. Pero la parte de crecer en sabiduría y la parte de crecer en gracia, que es el recordatorio que nos da el apóstol San Pedro, eso sí implica de nuestra parte una responsabilidad. Sobre el cimiento que Dios nos ha regalado, el don magnífico de la fe, somos llamados a crecer. Y aquí nos dice Pedro en esta ocasión, que crezcamos en la gracia y en la paz. Y nos dice de una vez cómo se crece en la gracia y en la paz, a través de conocer más a Jesús. Cuanto más conoces a Jesús, más crece esa gracia en ti, porque indudablemente te dispones mejor a la abundancia que Él quiere darte. Porque nuestro Dios es un Dios que es feliz dándose, es un Dios que entrega con abundancia. Pero es necesario abrir ampliamente nuestra capacidad de recibir, según aquello que dice el Salmo, abre tu boca y yo la saciaré. Hay que abrir la boquita. Si no abrimos la boca, no vamos a recibir el bocado delicioso de su amor. Y abrir la boca en este caso significa conocer más y más de Cristo. Porque cuanto más conocemos de Él, más hambre tenemos de Él. Y en ese sentido, nuestro crecimiento se convierte también en una escuela de paz. Están tan bellamente dichas estas palabras que fácilmente uno puede pasar por encima de ellas y por eso toca ver esta lectura, toca verla en cámara lenta. Yo llamo a esto leer el texto en cámara lenta. Porque cuando uno toma el texto en cámara lenta es cuando uno empieza a hacer las preguntas más importantes, las más necesarias y bellas. Y una de esas preguntas es, oiga, entonces es que uno puede crecer en la paz. Sí, hay que crecer en la paz. ¿Y cómo se crece en la paz? El medio nos lo da San Pedro en la frase que dice, a través del conocimiento de Dios y de Jesucristo. ¿Cómo es que el conocimiento de Dios me lleva a crecer en la paz? Porque es que crecer en el conocimiento de Dios es darse cuenta una y otra y otra vez cómo sus planes son superiores a nuestros planes. Crecer en el conocimiento de Dios es descubrir cada vez con mayor facilidad los hilos de su providencia. Y cuando uno verdaderamente está soportado por la red de los hilos de la providencia divina, uno se impacienta menos, uno sufre menos con sufrimiento estéril, porque habrá sufrimiento que sí hay que tener, sufrimiento que se une a la redención de Cristo. De modo que, si hay que crecer en la paz, y eso se logra a través del conocimiento de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo tiene que ver exactamente con esto que estamos diciendo. Es el don de ciencia. El don de ciencia nos ayuda a conocer las realidades de este mundo, incluyendo las realidades propias de creación y naturaleza, pero también las realidades propias de la historia humana con la luz de Dios. Eso es lo que da el don de ciencia. Entonces, bien nos dice el apóstol San Pedro que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, porque cuando crecemos en el conocimiento de Dios, crecemos en el don de ciencia, el cual hay que pedir, entre otras cosas. El don de ciencia es el que hace que por encima de la urdimbre de los acontecimientos humanos, uno se levante y uno aprenda a leer, por decirlo de alguna manera, el reverso de la historia. Por encima de las presunciones y por encima de los egoísmos, incluso por encima de las conveniencias y violencias humanas, Dios está escribiendo su plan. ¿Quién es el que te da luz para que tú reconozcas eso y por consiguiente crezcas en la paz? ¿Quién te lo da? Te lo da el don de ciencia, que es uno de los siete dones mayores del Espíritu Santo. El don de ciencia hace también que uno no idolatre, ni se entusiasme demasiado con líderes pasajeros, ni siquiera con líderes espirituales. Por más que nos entusiasme un papa determinado, por más que nos entusiasme una escuela teológica determinada, por más que nos entusiasme, y en este sentido, menor dignidad hay, un líder civil, un líder político, el que tiene el don de ciencia se levanta por encima de eso y se da cuenta, aquí realmente no hay mucho. ¿No hay mucho en qué sentido? En el sentido de que también esto pasará. El don de ciencia nos introduce en la perspectiva divina y cuanto más adictos somos al modo de ver de Dios, más difícilmente vamos a perder la paz porque encontramos la huella, el estilo de Dios en todas partes. Uno de los derroches más grandes del don de ciencia lo encontramos en la misma Biblia. En la Biblia nos encontramos que a finales del siglo VI a.C. el rey de los persas, un hombre llamado Ciro, decidió derrotar, triturar a los caldeos, cuya capital era Babilonia. Entonces el rey de los persas, lleno de orgullo y de violencia y de vanidad aplasta a los caldeos. El dato es importante porque en Babilonia estaban los judíos que habían sido desterrados en tiempo de Nabucodonosor. Fíjate cómo estamos hablando aquí de violencia, guerra, egoísmo, conveniencia humana. Pero si tú lees, por ejemplo, el profeta Isaías, especialmente los capítulos del 40 al 55, te das cuenta que hay una lectura teológica de ese acontecimiento. Es decir, que en medio de las peleas entre los persas y los caldeos había una maravilla que estaba sucediendo. ¿Cuál maravilla? Resulta que Ciro, el rey de los persas, no quería la grandeza de la ciudad de Babilonia y como los obreros sin sueldo de la ciudad de Babilonia eran los judíos, entonces Ciro dice yo voy a deshacerme de esos judíos y entonces echa a los judíos de Babilonia y para dónde los va a echar. Pues que se devuelvan a su tierra será. Así acabó el destierro. O sea que a través del egoísmo y la agresión, a través de la urdimbre de las conveniencias humanas, Dios estaba escribiendo un discurso superior. Eso es lo que da el don de ciencia. El don de ciencia es muy indispensable para leer también la propia historia humana. Uno tiene que mirar su propia historia y yo creo que aquí todos hemos cometido errores y todos hemos tenido equivocaciones, pero es muy necesario que uno no se quede en la equivocación para no caer ni en el extremo del cinismo ni en el extremo de la desesperación se necesita una luz muy grande. Esa luz es la que da este don de ciencia. Ahora sí entiendes porque San Pedro dice crezcan en el conocimiento de Dios para que crezcan en la paz. Por eso la persona que crece en el conocimiento de Dios tiene una paz abundantísima. En el proceso de canonización de su santidad aquí no nos recuerda este retrato de su santidad Juan Pablo II en ese proceso de canonización tuvieron que entrevistar a cientos de trabajadores empleados secretarios encargados de distintas funciones en Ciudad del Vaticano y uno de los testimonios más bonitos que daban sobre el Papa Juan Pablo es nadie tenía tanta capacidad como él para conservar la paz en situaciones difíciles. En medio de tantos tumultos políticos intereses eclesiales competición de poder en medio de todo eso Juan Pablo II permanecía sereno tenía este don tenía esta capacidad de leer en un plano superior eso es muy necesario cuando a uno le falta eso a uno se le empieza a afectar la salud los excesos de producción de adrenalina tienen efectos devastadores en el sistema cardiovascular pero no entro tanto en eso porque no es mi especialidad sigamos mejor pero Pedro nos dice también que tenemos que crecer en el conocimiento de Jesucristo para crecer en la paz y esa frase tampoco le sobra es que a la Biblia no le sobra ni una frase la Biblia es perfecta hay que amar la Sagrada Escritura hay que acercarse hay que escrutarla hay que amarla porque el conocimiento de Jesucristo me hace crecer en la paz bueno yo vuelvo a mi maestra que hago yo es la que conozco un poquito mejor que dice la doctora de Siena dice que Cristo en la cruz es un libro y que cada una de sus llagas es el comienzo de un capítulo y según Catalina decían conocer a Cristo es leer ese libro entonces a medida que uno va entrando en las llagas de Cristo a medida que uno va conociendo el amor de Cristo uno se va dando cuenta que la última palabra no la tiene la persecución ni la traición ni el sufrimiento mismo sino que todo se resuelve finalmente en victoria en resurrección y en pascua y esa certeza que nos da únicamente Cristo porque él es el que según el libro del apocalipsis estuve muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos ese Cristo que nos puede hablar con esa autoridad estuve muerto eso es impresionante estuve muerto quiere decir pasé por todo por eso en el libro del apocalipsis Cristo aparece con el cabello blanquísimo aparece como un anciano porque Cristo en su pasión y en su muerte pasó por todo entonces Cristo es el que nos dice en su dolor pasé por todo y mire la victoria es de Dios por eso a medida que uno va conociendo a Cristo más y más uno se va internando en esas llagas que son las llagas florecidas de su pascua y cuando uno entra en las llagas florecidas de la pascua de Cristo uno aprende a mirar su propio dolor su propia tribulación y su propia dificultad no como un desastre que acaba en derrota sino como una semilla que acaba en pascua que acaba en alegría que acaba en triunfo o sea que todo eso nos dice el apóstol San Pedro con esta frasecita dice aquí crezca vuestra gracia y paz por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor y luego viene la siguiente frase solo voy a alcanzar a meditar otra frase porque si sigo a este ritmo no me vuelven a invitar a esta parroquia dice la siguiente frase su divino poder nos ha concedido todo lo que conduce a la vida y a la piedad esa frase es muy importante porque esa frase quiere decir que el que está en Cristo está equipado para lo que venga nos ha concedido dice aquí como es que dice quiero leerlo exacto todo lo que conduce a la vida y a la piedad eso quiere decir que los dones que Dios nos ha dado que Pedro los resume en la vida y la piedad esos dones nadie nos los puede arrebatar esa vida que Dios da nadie nos la puede arrebatar tú te acuerdas que en el Evangelio de Juan nuestro Señor Jesucristo dice una frase impactante dice a mí nadie me quita la vida yo la doy el que está en Cristo vive así a nosotros no nos quitan la vida nosotros la damos y la damos por la misma razón de Cristo la damos para dar vida al mundo el apóstol San Juan describe la muerte de Jesucristo no diciendo Jesús murió sino diciendo Jesús entregó el Espíritu indicando como desde la muerte de Cristo hay una nueva fecundidad como incluso desde la cruz ya hay un aroma de Pascua ya hay una melodía de Pascua ya hay una canción de Pascua que empieza en el momento en el que Cristo mismo muere esto quiere decir mis hermanos que el que está fundamentado en Cristo sabe que a Dios nada lo toma por sorpresa a nosotros si nosotros si tenemos sorpresas que a veces decimos esto no me lo esperaba en lo bueno o en lo malo pero a Dios a Dios nadie lo toma por sorpresa nadie no hay enfermedad no hay accidente no hay persecución que escape al plan de Dios no hay nada nos dice nuestro amado Santo Tomás de Aquino lo que parece que sale del plan de Dios por un camino por otro camino entra en el plan de Dios nada puede salir de su mano entonces Dios nos ha dado todo lo que concierne a la vida y a la piedad a la vida específica tuya aplique esto por ejemplo a la vida familiar imagínense ustedes que se casaran un muchacho pero ese si es un católico de verdad y se casa con una muchacha que esa si tiene la fe católica pero en serio se casaron ahora si yo quisiera estar en un matrimonio así como será eso ver el verdadero católico antes vimos el matrimonio del desastre con la tragedia pero ahora vamos a hablar del matrimonio de dos verdaderos católicos eso es una maravilla ¿por qué? porque ellos van a tener dificultades pero si ellos son verdaderos católicos conocen la segunda carta del apóstol San Pedro y que dice la segunda carta del apóstol San Pedro dice nos ha dado todo lo necesario eso quiere decir que las enfermedades las debilidades los problemas las discusiones las carencias que lleguen en la vida matrimonial no escapan al plan de Dios que hermoso que una pareja que está pasando por un momento difícil que incluso les cuesta trabajo entenderse se postren juntos delante de Dios y lean este texto y digan Dios nos ha concedido todo lo que conduce a la vida eso quiere decir que no nos va a faltar recurso para sacar adelante este matrimonio no nos va a faltar recurso para sacar adelante esta familia no nos va a faltar recurso para ser fieles a nuestra vocación comentábamos hace un rato con estos hermanos sacerdotes sobre algunas historias de personas que tristemente han dejado el camino del sacerdocio que Dios nos libre nos preserve a los aquí presentes y uno se pone a pensar porque todos hemos tenido algunas dificultades algunas tentaciones algunos problemas en nuestras vocaciones pero que es lo que tiene que pensar un sacerdote Dios me ha concedido todo lo que conduce a la vida y eso quiere decir que Dios no me va a faltar fíjese que en el fondo es lo mismo que dice San Pablo Dios no los va a someter a una prueba que esté por encima de sus fuerzas es exactamente lo mismo pero aquí Pedro lo dice en otro lenguaje y le añade esta dulzura nos ha dado todo lo que conduce a la vida y a la piedad lo cual indica bueno que es piedad a ver recordemos que es piedad para nosotros para muchos de nosotros piedad significa simplemente devoción una actitud como de gusto por las actividades propias de la religión mire la palabra piedad eusebeia en griego pietas en latín esa palabra es mucho más rica que eso la palabra pietas especialmente en latín tiene una hermosura porque pietas es el nombre que tiene el amor que siente un padre por su hijo o el amor que siente un hijo por su padre eso es lo que significa pietas de modo que aquí volvemos a los dones del Espíritu Santo el don de piedad que es el don de piedad el don de piedad no es el don simplemente de rezar y rezar y rezar tener harto aguante resistencia en la rótula no el don de piedad es más que eso el don de piedad es una viva y amorosa conciencia de nuestra condición de hijos y esa viva y amorosa conciencia hace que aún en medio de la persecución más espantosa ese sacerdote se siente hijo se siente hijo del altísimo se siente sereno ese matrimonio en medio de la peor tribulación cuando parece que todo se está desmoronando conserva el don de piedad somos hijos amados de Dios nuestro Padre imagínese cuantos matrimonios se salvarían con solo eso con solo esa experiencia pero la frase de San Pedro no termina y dice nos ha concedido todo lo que conduce a la vida y a la piedad dándonos a conocer al que nos ha llamado con su propia gloria y potencia es decir que nosotros recibimos todos esos dones y repite otra vez el verbo conocer es dándonos a conocer dice aquí al que nos ha llamado con su propia gloria y potencia que es lo que tiene que hacer entonces el matrimonio como dice por ahí una frase que entiendo que le atribuyen a Antoine de Saint-Exupery el matrimonio no es tanto mirarse el uno al otro sino mirar juntos en la misma dirección y esa misma dirección para nosotros es el que nos ha llamado por su gloria dice aquí por su gloria y potencia por su gloria y potencia entonces imagínese una esposa fascinada por el amor de Dios y un esposo fascinado por el amor de Dios ya eso les da una comunión tan grande tan grande y los hace tan admirables a cada uno ante los ojos del otro que ya eso mismo es un principio de unidad entre ellos y ya es una fuerza que los mantiene unidos porque están mirando en la misma dirección eso es lo que nos dice aquí Pedro dándonos a conocer al que nos ha llamado con su propia gloria y potencia así es como nosotros avanzamos en el camino de la vida y de la piedad hermanos queridos hasta ahí creo que hemos llegado según mis cuentas al versículo 2 o 3 creo que estamos en el versículo 3 es decir que toda esta explicación que he tratado de dar de la manera más compacta posible a veces acelerando el ritmo de la voz para que me rinda toda esta homilía son tres versículos son los primeros tres versículos de la segunda carta de Pedro no se pierdan la segunda carta de Pedro todo lo que nos dice después por ejemplo la famosa escalera de la vida cristiana si la oyeron no la escalera de la vida cristiana fe honradez criterio dominio propio constancia piedad cariño fraterno amor de la fe al amor esa escalera es preciosa hay que un día un día si me vuelven a invitar hay que hacer una explicación sobre esa escalera como se va de la fe al amor como Dios nos va llevando como uno no se puede quedar simplemente diciendo ah no yo soy cristiano mire cristiano nosotros somos catoliquísimos catoliquísimos de toda la vida en mi casa hasta las pulgas son católicos todo es católico no señor usted no puede contentarse con una fe así hay que subir esa escalerita y eso está ahí también y así es toda la segunda carta de Pedro hacia el final la segunda carta de Pedro tiene solo tres capítulos hacia el final este documento es único porque es la recomendación que un apóstol hace de los escritos de otro apóstol hacia el final el apóstol San Pedro hace un elogio de San Pablo y hace un elogio de los escritos de San Pablo y los declara inspirados por Dios con la sabiduría que Dios le ha dado dice y este es un dato muy importante porque muestra como en esas comunidades cristianas ya había conciencia de que la revelación que venía del antiguo testamento se iba a completar con lo que nosotros hoy llamamos el nuevo testamento este es un datico exegético chiquito para que usted vea la maravilla que es la segunda carta del apóstol San Pedro ahí le dejo ese datico sigamos esta celebración hermanos sigamos sigamos celebrando el amor de Dios y sigamos suplicándole que haga de nosotros verdaderos cristianos cristianos que conocen al que los ha llamado según su gloria y potencia cristianos que crecen en la paz porque conocen el don de ciencia cristianos partícipes de la naturaleza divina es muy grande lo que nos dice este documento simplemente porque es muy grande lo que Dios nos ha dado a través de su hijo Jesucristo y a través de su santa iglesia con estos sentimientos sigamos nuestra celebración eucarística amén 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 Gracias.